Una obligación mía y lógica hacia lo que me pueda transmitir a mis jugadores tiene que haber cada vez un crecimiento futbolístico, mayor intenciones de que importantísimos los puntos que vienen está lejos, lógico que está lejos, pero bueno, yo creo que hay una suma de puntos muy importante como si nosotros mismos creemos que podemos tomar una rachita de triunfos, no hay de otra. Entonces se trabajó fuerte, han venido trabajando fuertes pensando en el jugador y en mi manera de trabajar por líneas, qué hacemos en lo defensivo, qué hacemos en lo ofensivo, tratando de mejor manera del protagonismo de bueno control del partido a través de la pelota. Yo considero que la pelota es importantísima en mi manera de pensar futbolísticamente. Entonces en eso es lo que más estoy trabajando e insistiendo en que no es fácil salir jugando, punto número uno. Y punto número dos, el salir jugando es con un protagonismo. No me gusta salir jugando porque se la da el arquero al central, el central se la da al volante y el volante tiene marca. En salir jugando tenemos que generar el dos contra uno, los mano a mano. Pero el equipo son gente de experiencia, muchos de ellos no han demostrado en otros equipos haber trabajado esas cosas, entonces se te facilita un poco.